¿Qué tal? Buenos días. Las noticias de parte de prensa de hoy comenzamos por el hecho más importante. Ocurrió en la noche de ayer, jurisdicción de comisaría segunda. Un hombre se encuentra internado en un hospital de la ciudad de Rosario, en estado reservado, en estado grave, a raíz de haber sufrido varios machetazos, varios cortes efectuados por un compañero que fue detenido en la noche de ayer. Estos dos hombres, la víctima, Víctor Hugo Lenardón, nombre de 63 años, que se domicilia en Castelio Vídeo Lagos, jurisdicción de la comisaría segunda, aparentemente compartía la vivienda con otro masculino de 53 años, oriundo de la provincia de Corrientes. Por motivos que se desconocen, estos dos masculinos en la noche de ayer comenzaron a discutir. Uno de ellos tomó un machete, un mango de plástico, 50 centímetros de hoja, y comenzó a golpear a su compañero, provocándole varios cortes, entre ellos en el brazo, en la pierna, bueno, el golpe más grave en el cráneo, que le provocó una fractura de cráneo y un corte importantísimo, lo que derivó en su traslado a la ciudad de Rosario. A la llegada del personal policial, la víctima, Víctor Hugo Lenardón, se encontraba a la interperie, se encontraba fuera de la vivienda, por lo que inmediatamente fue asistido y trasladado hasta el hospital local. Y en el interior de la finca, encerrado en el baño, se encontraba a su victimario, teniendo entre sus manos el machete con el que había efectuado los cortes, con evidentes manchas de sangre. Así que este hombre fue detenido, está actualmente alojado en la alcaldía de la unidad regional 10. En tanto, la víctima, como les dije, luego de ser asistido con las primeras curaciones en el hospital local, fue trasladado a un hospital en la ciudad de Rosario, en estado reservado. En otro orden, también en Comisaría Segunda, ayer por la tarde, minutos antes de las 18 horas, se produce un accidente de tránsito. En esta oportunidad, en El Yondo y Bolívar, colisiona una motocicleta, una Yamaha Cripton, en la que se desplazaban dos personas, el conductor Walter Arevalo, un joven de 26 años de aquí de la ciudad, llevando como acompañante a Daniela Pereira, mujer de 24 años también de este medio, que colisionan con un Volkswagen Gol, en el que se desplazaba Enzo del Bianco, un hombre de 48 años también de esta ciudad, resultando, como es en esos casos con lesiones, los dos ocupantes de la motocicleta, el conductor con lesiones leves, y la acompañante con una fractura en miembros inferiores, por lo que fue asistida y se encuentra ahora internada en el hospital local. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!